El Carnavalito Hola a todos, mi nombre es Mario Fernando Rodríguez Cabrera. Soy el niño que hace 55 años inició el evento infantil más tradicional de Colombia, el Carnavalito. El Carnavalito es una idea original de un niño inquieto de un barrio popular de nuestra ciudad, el Parque Bolívar. Muchos han argumentado que el Carnavalito nació como una copia del Carnaval. Yo creo que más que como copia, nació como una reacción al Carnaval. Hubo una manifestación de protesta de un infante que ante el hecho de que mi padre me dejara en la casa por protegerme tal vez del talco y de la harina del 6 de enero, me quedé en el patio de mi vieja casona en el Parque Bolívar, mi barrio de siempre, y ahí me puse a jugar al Carnaval. Disfrazando el carrito que el niño Jesús me había traído, adornándolo adecuadamente, intentando hacer una carroza y apropiándome de la muñeca de mi hermana Ana María, a la cual le hice una corona y un cetro, y la planté en ese carrito, que era ya una carroza simulando que era la reina del Carnaval. El primer desfile se hizo enero 12 de 1966, que fue en el patio de mi casa. Al siguiente año ya se adhirieron más vecinos y ya lo hicimos en el andén del Parque Bolívar y le dábamos la vuelta al parquecito que hay ahí, en homenaje al trabajador. Esto fue muy bonito porque, obviamente, ante la insistencia de los niños, se volvió un evento familiar porque participaba el papá, la mamá, los abuelos y todos con las ideas nos fueron aportando, tal vez por el año 70, 71, que una emisora de la ciudad invitaba a la gente de Pasto a que asista a ver el desfile de niños del Parque Bolívar. Me comuniqué con el director de esa época, el señor Carlos Enrique Pérez, quien dijo, ustedes me llegan, pero exactos, porque me ha gustado mucho lo que he escuchado de ese evento y quisiera colaborar. Y desde ese año, Carlos Enrique se vinculó al Carnavalito, por eso nosotros siempre hemos dicho que con la llegada de él se le puso voz al evento. Realmente, pues yo no estaba de acuerdo con que el Carnavalito se hiciera después de los Carnavales. Entonces yo saqué una frase y con un megáfono yo en los Carnavales y en todos los recorridos hacía esa campaña. Los niños primeros, los adultos después. Los niños adelante y atrás los mayores. Mi nombre es Carlos Enrique Pérez Londoño. Yo llegué en 1970 a la voz del Galeras como director y precisamente pasado un tiempo con la colaboración del entonces gerente y propietario de la emisora voz del Galera, don Cayetano Chávez, fuimos dando la manera y la forma de que eso se reconociera. Y hoy por hoy estoy seguro que lo van a seguir reconociendo e incorporando y teniendo en cuenta. Pues la realidad es que eso se volvió como quien dice un compromiso de que esa escuela, por llamarla de alguna manera, de esos niños pequeños realmente fueran, y como lo deben de tener en cuenta en este momento, un soporte para que nacieran allí otros artesanos y otros niños a través de las instituciones educativas y de esa manera darle fuerza a esas cosas, de que todos tenemos derecho.